Karen Mendoza, habitante del barrio San Mateo de Bluefields, explica que debido al alto costo de los alimentos y la situación económica del país, este año la población va a hacer un doble esfuerzo para garantizar la cena navideña. Mendoza también explica que en muchos hogares va a ser triste con la gran cantidad de personas que emigraron a otros países. Considero que en estos tiempos, sabemos que la situación económica del país cada día está siendo un poco más dura, los precios de la canasta básica están súper elevados. Entonces yo creo que muchas de las estrategias que se van a tomar en cuenta es que las personas que tienen un trabajo independiente o no tienen un trabajo dentro de una institución, que no se puedan, por decir así, agarrar de un aguinaldo, creo que van a ser como un doble esfuerzo. Es decir, si el mes pasado yo vendía o producía XY producto para vender, este mes voy a buscar más clientela para yo poder sacar, aunque sea lo de la cena navideña. Y quizás no va a ser un gran banquete como se ha venido viendo en años anteriores, pero sí, al menos tener lo básico en nuestra mesa ese día para compartir en familia. ¿Vos crees que toda esta situación económica va a hacer que esta Navidad sea más triste para las personas? Aparte de que vamos a pasar tristes, y me incluyo yo, porque varios de mis familiares no están acá en Nicaragua, creo que sí. Creo que lo de la comida a veces no es que sea como que menos importante, pero la presencia o la ausencia, es decir, la ausencia de muchos miembros de nuestra familia que no van a estar en nuestros hogares, en nuestra cena navideña este año, con solo ese hecho va a hacer que no sea la misma Navidad de los años anteriores, que sea un poco más triste, sumándole a ello la gran falta de trabajo y el suplir las necesidades básicas, porque creo que a las arrancas estamos ahí terminando el año. Gracias.